¿Qué tal amigos? Nosotros somos Poeta Urbano Estamos aquí en sesiones acústicas En Isiarmuel Rock Para discos y cintas Denver Este tema que les vamos a tocar Se llama Sin Rencor Espero que les guste Y dice así Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Fácil es darte la vuelta y huir Y olvidarte de todo Y olvidarte de todo Esas caricias que a mí me hacían feliz Ahora se borran poco a poco Te valió, madre, lo que yo sentía por ti Te valió dejarme solo Te valió dejarme solo Pero yo sé que voy a lograrse feliz Sigo mi vida Sigo mi vida Hoy he vuelto a sonreír Con mi lira Y en la puerta Un nuevo amor Tú vete en paz No te guardo Ningún rencor No, no, sin rencor No, no, sin rencor Esto no es la guitarra Esto no es la guitarra Te valió, madre, lo que yo sentía por ti Te valió dejarme solo Te valió dejarme solo No vuelvas porque sabes que no estaré ahí Consintiendo tus malos pasos Consintiendo tus malos pasos Pero yo sé que voy a lograr ser feliz Sigo mi vida Hoy he vuelto a sonreír Por mi lira Y en la puerta Un nuevo amor Tú vete en paz No te guardo Ningún rencor No, no, no Sin rencor No, no, sin rencor No, no, sin rencor No, no, sin rencor No, no, sin rencor Muchachos Muchachos Seguimos aquí en sesiones acústicas En y se armó el rock Para discos y cintas Denver Este siguiente tema Que les vamos a cantar Se llama En un rincón Para todos ustedes banda Y esto dice así No, no, sin rencor No, no, sin rencor En un rincón En un rincón Recordando tu amor Con un vaso de tequila Me encuentro yo Con una ilusión De que vuelvas corazón Y compartirte algunos tragos De mi alcohol Se me olvidaba que tuvisteas Pura marca de champán Y yo con un rancho escondido Te quiero comprar Sé que tú a mí no me quieres Porque no tengo el que pasear Pero verás después Mi bocho que me voy a comprar Ya es de madrugada Ya me voy para mi cantón A aventarme una pestaña Y a darme un bajón Esto ya se acabó No te olvidaré, mi amor Y seguiré yo cantando mi rock and roll Se me olvidaba que tuvisteas Pura marca de los nais Y yo con un rancho escondido Te quiero comprar Sé que tú a mí no me quieres Porque no tengo el que pasear Pero verás después Mi bocho que me voy a comprar Pero verás después Mi bocho que me voy a comprar Y ya verás que pasando el rato Tú te vas Mucha Sí Ok muchachos, nosotros nos pasamos a retirar Muchas gracias a Discos y Cintas Denver Estamos aquí en Y se armó el rock Muchas gracias por invitarnos Nosotros somos Poeta Urbano Nos pueden encontrar en las redes sociales Como Poeta Urbano Rock Oficial Y en Youtube estamos igual Como Poeta Urbano Rock Oficial Saludos para toda la banda de La Cruz A toda la banda de Los Tanques Esta canción se la compuse a mi jefecita Allá arriba en el cielo Se llama No Te Dejo de Querer Un saludo para mi compadre Juan Y a toda la banda que está aquí presente Y dice así, nos vemos la próxima Dos, tres, cuatro No Te Dejo de Querer Para ti hasta ahí arriba Ella ahora ya es un ángel Que ha parado de sufrir Se ha reunido con mi padre Que hace seis años perdí El dolor ha sido fuerte Que no sé si pasará El quererte y no tenerte Me dan ganas de llorar Y comienzo a rezar Y comienzo a rezar Y a pedir por ti Dime cómo estás Si lo ves Me saludas a papá Y es que hoy te quiero ver Y decir también Que si te falle Me perdones No te dejo de querer No te dejo de querer No te dejo de querer El dolor ha sido fuerte Que no sé si pasará Que no sé si pasará Y comienzo a rezar Y comienzo a rezar Y a pedir por ti Dime cómo estás Dime cómo estás Si lo ves Me saludas a papá Y es que hoy te quiero ver Y decir también Que si te falle Me perdones No te dejo de querer 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 Yeeh Y ahí se armó el rock Hasta la próxima Fue un placer estar con todos ustedes Gracias Gracias.